Hola chicos y chicas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de los Sermandroides Y el día de hoy estoy con el magnífico, el maravilloso, el más épicamente huendongo de todo el mundo ¡Lukato! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ey! Espérate, quédate, 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 quédate Ahora sí, mira, mira, tengo tu nombre ¡Oy, Lukato, eres muy guapo, tiene una skin muy buena! ¡Ey, ven por acá! Y el día de hoy, Lukato, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy Lukato dijo que habíamos jugado muchos retos ya y que era el momento de jugar unas partidongas Pero partidas normales, como dice el título Bed Wars, pero partidas normales Esto es una partida normal de Bed Wars ¡Qué gracioso cómo se mueve! Yo cuando hago lo mismo me muevo igual, ¿o no? ¿Así? ¿Y igual me veo cookies así o no? ¡Múvete, múvete! Me veo así genial igual, ¿no? Sí, sí, me veo igual, me veo igual, así guendongo Ya, a matar gente Dejémonos de cosas, kawaii, Lukato Y centrémonos en matar gente ahora Perfecto, ven por acá Que yo sepa, is, es, es, es Yes My, me Yes Ven, 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 es que no viene por aquí, Lukato Muy bien, júntate las palabras, muy, pero que muy bien Me viene Luqueiro Estoy subiendo a la velocidad del rayo A la velocidad del Lollipop Ey, se murió Lukato, se murió Ey, ey, volvió Lo maté y volvió Es, es hacking No, Hypixel is laughing Anda amigo, rompo capa, rompo capa Perfecto Estos tipos no tocan, eh Atención, estos tíos Estos tíos no tocan, tío Muy bien Qué raro, al otro le pegué yo Te llevas la kill tú En este tú le pegas todo Me llevo la kill yo A mí no entender, eh Cómo funciona este juego de cubos Yo solo sé que nada sé Yo solo quiero dar tu hueso Voy, 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 Lukato Corro la velocidad del rayo Corro la velocidad del rayo Y me devuelvo Jaya Y aprovechándole vamos a ello igual ya Le reventamos su cara O sea, su cama No importa, venganza Ah, me vale, wey Me encanta, me encanta Se supone que uno se venga cuando le hicieron algo, ¿no? Venganza Me miraron feo Jaya Vamos, Lukato Tenenenenenen Hola, chicos y chicas Tenenenenenen Tenenenenenen Lukato Betwars Pero te pongo el bloque en la cara Viene, 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 viene Cuidado El de atrás, el de atrás Lukato Se muere, se muere ¿Qué? Tú le pegaste al otro, Lukato El otro, el otro, el otro Lukato Que te matas y me llevo Anda, mira que sucio Le llevo un toque Chale, casi te golpea, eh Betwars Pero no toco Ay, me gusta ese reto Lucas, Javier Hagan el reto Yo creo que lo haces siempre, Capi Mi vida es ese reto Y la gente dice Ey, pero no estaban haciendo ese reto Capi, Capi Te equivocaste en el título Es Betwars Pero no tocas Le damos los azul, ¿no? No tienen capa Ay, ya no existen los azul Salto de fe tremendo Oh, Dios mío Que soy re buen alto Ay, tampoco Los white Ok, vamos yo Y en el medio de acuerdo Nice ¿Te parece? ¿Ah? ¿Te parece? Ah, caca de la vaca Sí, caca de la vaca Ay, me caí O sea, los greenes se tienen al lado ¿Los quién? ¿Los greenes o los grises? Los greenes tienen a los Los greenes Mira A los yellow Los greenes tienen a los yellow A los yellows al lado Y no le han roto la cabeza Ya, ¿ya que le reventamos las patas entonces? Sí, hay que darle esas patas Voy Voy, lo queiro ¿Sabes lo mejor de todo, no? Es que ahora cuando paseamos por aquí al medio Adivina lo que vamos a tener El mejor encantamiento de todos Bedwars Llamado Ah, me caí Es que hay un video así en el canal El mejor encantamiento de Bedwars Ah, ¿qué me compró? Sharpness Si te das cuenta, los rojos están al lado de los azules Sí, porque los rojos y los azules son enemigos naturales Ganan el que esté yo Siempre Ganan los rojos ¿Dónde estás, Luquitas? En green ¿Dónde estás? ¿En dónde? Green ¿Y cómo llegaste ahí? Ah, te fuiste por el medio, Lucas Mira, ahí está Lo veo en acción Vamos, Luquita Rompiendo con la mano ¿Sabes qué no va a alcanzar, cierto? Sí ¿Qué estás shiftando mientras haces eso? ¿Lo rompiste? ¿Lo rompiste la terracota con la mano, Lucato? Sí ¿Y no te dolió? ¿No te dolió? No Ah, pero le pegaste con la espada Con la espada de filosa Por eso lo rompiste más rápido No, me pegué Ahora lo entiendo todo ¿Quieres que te lleve huevos de Pascua? ¿Te llevo huevos de Pascua, Lucato? Toma, tengo huevos de Pascua aquí ¿Para vos? ¿Lo quieres o no? ¿O le pones obsidiana a la cama? ¡No, me ignora! Le digo que tengo huevos de Pascua Y me ignora totalmente este niño Eh, compro dos pots Dos huevos de Pascua ¿Pots de invi? Pro Player, sí Sí me llama mi mamá Mi mamá me dice Pro Player, almorzar Y yo, mi mamá, voy Bueno, Lucato Me voy a tomar una ¿Quién nos queda aparte de ese? Los Aqua ¿Lo matas o no lo matas? Chá, se ha hecho una doble Mi hermano Este tipo Este tío ando en falla Ahora tocan 50 comentarios Por Lucato que salvó la partida Toma, un regalo Un regalo para vos Elemaos, dice No, el que es tóxico Elemaos Elemaos, elemaos Elemaos significa que me tienes que comprar el VIP En Hipixel Te lo dijeron ¿Lucato, los 100 están aquí? ¿Apa dónde vas? De hecho podemos No, yo te estoy diciendo a ti Que me compres VIP Ah, no ¿Cuánto sale el VIP? ¿5? ¿O 10? No, no, dólares Ah, sale 5 Uf, casi me caigo 5 dólares entonces No tengo bloques Atención Atención Espérate Me cago a llegar Me cago a llegar Una información de último minuto Que me dicen que esta cama Me pertenece a mí Chicheñol me toca a mí ahora Ay, me la robó Lucato, Lucato Chale, más encima me llevo yo Me encima me llevo todos los golpes yo Me encima me llevo la quince yo Y me llevo todo el Lutma encima Ah, está arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la rosa ¿En la rosa? ¿No sabes que está al lado de nosotros? Ah, sí ¡Dorime! ¿Y cómo sabes dónde está? Porque lo vi justo Estaba por ahí en el puente Y lo vi Ah Mira, Lucato ¿Me suicido? Ya ven, quédate conmigo entonces Tengo miedo, Luqueiro Tengo mucho miedo, Luqueiro Ok Si tú andas en falla hoy día Así que tienes que protegerme ¿De acuerdo? ¿Me vas a proteger o no? ¿Estás al medio o no? Sí Ok, voy para allá entonces Lento pero seguro Lento pero seguro, crack Una hoja más tarde Mira, Lucato, ¿dónde estaba ya? Estaba en otro planeta ya Chata la roja Lucato tiene speed Lucato tiene speed ¿Qué te dije? ¿Cómo yo? Lucato tiene speed como yo Ve a jugar ¿Le gusta correr al menos? Yo lo pillo, yo lo pillo, Lucato Yo lo pillo Ay, perfecto Perfecto, perfectísimo ¡No! ¿Te moriste? No, Lucato me dejó solo con él ¿Dónde está? Ah, pero está ahí Couchame, couchame, Lucato ¿Dónde está? Está en la... Está en la seguida ¿De qué color somos? Eh, aquí Mira, el bloque Voy Pero Lucato, ayúdame Se me va Me deja solillo, eh Me deja surillo Hablando de surillo, crack Mira Mira, mira, mira La que le vamos a hacer al compadre este Él no se espera Que yo me espere De que él se espere, crack ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Alto troll, loquillo! ¡Alto troll! Ya que Lucato no me ayudó Tuve que hacerlo solillo, eh ¡Alto troll! Bueno, chicos y chicas Si les ha gustado el videíto El día de hoy Déjame tu like Un bonito comentario Deja 50 comentarios Ya que Lucato salvó la partida Y la ganó épicamente Aunque yo al final Al final, al final La terminé ganando yo De una forma muy, pero que muy épica Espero que tengas un excelente Y maravilloso día Que cumpla todos tus sueños Y nos veremos En el siguiente video, crack ¡Hasta la próxima!